Para seleccionar tu sombrero, lo primero que se tiene que saber es cuál es tu talla, ¿no? Y de las tallas pueden empezar, digo, hay diferentes tipos, ¿no? La circunferencia que viene en centímetros, ¿no? Están las tallas universales que pueden ser en chica, mediana y grande, y te lo explico más, la talla inglesa o la talla americana. Yo la que más utilizo es la circunferencia en centímetros y puede empezar de 50 a 54, que son las tallas de niño o las más chicas, y sigue de 54 hasta el 65. Las tallas más comunes, obviamente, son M y L, ¿no? Que son tallas 57, yo soy 57, por ejemplo. L que es 58, es un mediano también, ¿no? O 58, 59 L, y hasta el 60. Digamos, del 56 al 60 es el rango de promedio de las tallas más comunes. Y cómo saber cuál es tu talla, hay que medirse, ¿no? Y pues se mide por arriba de la oreja, ¿no? Dos dedos, ¿no? Y arriba de los ojos. Y para eso nada más hay que, con una cinta o un cordón, y luego lo miden con una regla, pues ya nada más es medir la circunferencia, que esté relajado, no apretado así fuerte, sino que le quepa como un dedo entre la cinta o menos, o sea, como flojito, porque no debe de quedar marcado el sombrero, ¿no? O sea, en la frente, entonces debe de entrar y salir fácil. Por ejemplo, este maniquí es talla 54, ¿no? Es una cabeza de muestra, ¿no? Y vienen muy chiquitas para que les quepa cualquier cosa. Ahorita les sigo contando más tips de cómo seleccionar su sombrero. Saludos. Normalmente la gente me pregunta qué sombrero le recomiendo según su estilo de cara, ¿no? La mayoría de la gente se preocupa mucho, me dicen, es que yo tengo cachetes o tengo la cara muy flaca y no me van los sombreros o no tengo cuello. Eso, pues es mentira, ¿no? A todos les van los sombreros. Hay estilos que favorecen. Yo ahorita les voy a explicar un poquito mejor, pero aparte del estilo, ¿no? La forma del sombrero que puede ayudar a favorecer según el tipo de cara, yo lo que siempre les pregunto es para qué lo quieren usar, ¿no? Que si es para ir a trabajar, si es para un festival, si es para un viñedo, si es al rancho, si es algo casual o es algo elegante. Así yo ya puedo decidir y recomendarles qué estilo de sombrero es el que pueden, o sea, les recomiendo usar según la ocasión y ya luego después la forma del sombrero. Y el clima es importante, ¿no? Si es un sombrero, por ejemplo, algo para verano, que puede ser un papel arroz o celulosa, ¿no? Si es algo ya en invierno puede ser este, por ejemplo, está forrado en gamusa o puede ser en lana también, ¿no? Para invierno, pero según el clima. Y las medidas son importantes porque hay sombreros, por ejemplo, que vienen a la medida específica, ¿no? Como lo que yo hago, si es un 56, un 57, y otro tipo de sombrero, ¿no? Que viene con elástico. Entonces esto permite que haga hasta tres tipos de... Por ejemplo, este es un 58, entonces aquí le queda un 58, un 57 y un 56. Pueden usar este sombrero. Es muy fácil, ¿no? Darme cuenta al platicar brevemente con las personas de qué estilo son, ¿no? O me dicen para qué quieren utilizar el sombrero, ¿no? Si es alguien que es de estilo tradicional, pues no le voy a recomendar estilos clásicos de sombrero, ¿no? Alguien que es elegante, pues acabados, ¿no? Digamos, más finos, más elegantes. Alguien que es romántico, igual en los colores, ¿no? A las seductoras, las dramáticas o naturales. Entonces ahí ya vamos, este... Según el estilo que identifique, es el tipo de sombrero que le voy a recomendar, ¿no? Esto es igual en hombres o en mujeres, ¿no? Por ejemplo, naturalmente, si me piden un sombrero para ir a un festival de música, el sombrero y el evento ya es de estilo creativo, ¿no? Pero la persona no necesariamente es de estilo creativo, entonces es como mimetizar con la audiencia, ¿no? Tampoco darle algo aburrido para el festival, pero algo que puede estar divertido, pero que no sobrepase la personalidad del cliente, ¿no? Porque se sentiría incómodo con él y sería incoherente con su personalidad. Estilos de sombreros hay muchos, ¿no? Hemos hablado mucho que todo viene del copa abierta. Aquí hay ejemplos que no todo viene de ahí, ¿no? Pero hay copas altas planas, bombines bajos, hasta este gorro como de payaso, este es un trooper, etcétera, ¿no? Entonces todos los sombreros han pasado y han pertenecido como algún estilo, alguna época y todos comunican, ¿no? A un algo, ¿no? Por ejemplo, ahorita de las cosas más comunes que vemos son los estilos Panamá o Explorer, ¿no? Están ahorita usándose mucho, obviamente los vaqueros, ¿no? Los westerns son clásicos y hay sombreros muy clásicos, ¿no? Las fedoras, ¿no? Que es como un Panamá, pero el ala más cortita. El trailby, que es también de un ala muy cortita y una copa más alta. Y lo que les comentaba hace rato, ¿no? Que yo lo que ven siempre es que partimos de una copa abierta y es de donde empezamos a planchar la mayoría de los sombreros, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un copa abierta y pues se puede hacer este, dicen, The Hand, que es como de los más clásicos vaqueros, ¿no? Porque se agarra, y se le llama así porque se puede agarrar como con los dos dedos, como con esta parte. Y ya hay más abiertos, más anchos, aquí está en punta, aquí está el telescópico o calypso, ¿no? Que yo les digo, este que tiene como bajada y aquí es donde se empiezan a jugar con estas formas tradicionales o se empieza a innovar, ¿no? Con nuevas formas. El estilo de cara, ¿no? Lo más normal que yo escucho es tengo la cara redonda, ¿qué me recomiendas? Y tengo la cara muy, muy flaca, ¿no? Como que la gente se siente incómodo con eso. Bueno, de entrada es, digamos, idealmente el rostro, buscando como la simetría, se busca que sea un rostro, digamos, ovalado, ¿no? Y a estos les puede quedar cualquier estilo, básicamente. Pero, hay, por ejemplo, las personas que tienen el rostro redondo. Yo, en la mayoría de los casos, les recomiendo un sombrero que tenga punta, ¿no? Que puede ser punta, como esto que yo traigo puesto, ¿no? Esto va a ser, ¿no? Que de un efecto, ¿no? Como no vamos a tener redondo arriba y abajo, un efecto más, ¿no? Que dé más perfil como al rostro y no hacerlo todo, todo ovalado, ¿no? Para jugar con esto. La gente, por ejemplo, que tiene el rostro como alargado, pues darle copas que sean menos altas, ¿no? Pues copas medianas o bajitas y eso hacemos que el rostro no se alargue tanto. El rostro cuadrado también pueden ponerse casi cualquier cosa, ¿no? También igual, si no quieres marcar mucho las facciones, puede ser a lo mejor algo más redondo, ¿no? Algo de puntas más suaves, ¿no? Que no tenga tantos ángulos. Pero en general es eso. La gente que tiene el rostro como muy delgado y que ahí siente incómodo con eso, pues le podemos dar como calipsos, ¿no? Sombreros que no tengan punta, ¿no? Que estén... Y eso ya no... Ya para hacer contraste de sus puntas de la quijada, pues no ponerle otra punta aquí, sino de irnos suavizando el rostro. Básicamente es eso, ¿no? Y también que la gente se lo pruebe y para qué lo va a usar y el estilo y ahí encuentra cada quien como conectarse con su sombrero. Pero si nos vamos a... Esa es un poco la idea. Bien importante el tamaño del sombrero, ¿no? El ala y el tamaño en general tiene que ver con la proporción del cuerpo, ¿no? En chico, mediano o grande, ¿no? Si es alguien que sea... Pues que esté grande, muy alto, ¿no? Y con volumen, pues hay que... Le recomiendo un sombrero que sea de ala grande, digamos un grande, para que vaya en simetría con todo su proporción, ¿no? Alguien que es chaparrito y menudito, pues un sombrero que sea chico, ¿no? Porque va a ir de proporción con todo su cuerpo. Alguien que es mediano, promedio, digamos, es pues un sombrero también mediano, ¿no? Que no esté ni el chico ni el grande, digamos, en estos tamaños de accesorio. Básicamente es el tamaño del ala, ¿no? Alguien que sea chiquito, un ala más chiquita, alguien que sea más grande, un ala más grande y alguien mediano, pues un ala mediana. Y eso no... Y ya es un conjunto con el rostro, pues ya se ve qué tipo de sombrero se recomienda. Y ya haciendo muy cosas de... Jugando como más específicos con los tipos de cuerpos, pues lo que se puede hacer, por ejemplo, alguien, y más sobre, creo que en mujeres, ¿no? Si un tipo de cuerpo, por ejemplo, este que tiene las caderas acá, pues le puede poner un ala más amplia y esto va a ser, ¿no? Que haga un poco la forma, digamos, darle como simetría. Alguien que tiene esto, pues no le... O sea, un cuerpo como más sin cintura, más llenito, pues un sombrero mediano, ¿no? Algo que no pase de sus hombros, ¿no? O algo más cortito. Y esto también lo va a hacer como balancear más, ¿no? Alguien que tenga un cuerpo, pues ya en reloj de arena, básicamente, pues se pueden poner lo que sea, ¿no? Ya están. Alguien que, por ejemplo, este que tiene la... la espalda más ancha y las caderas más angostas, pues un sombrero también lo igual, lo mismo, que no sea más grande porque lo vamos a hacer invertir más, sino que no sobrepase sus hombros o incluso un poquito más cortito, ¿no? Para que... Y este que tiene como igual, así, un cuerpo cuadrado, pues es lo mismo. Podemos también igual llevarnos un sombrero más grande para dar como un efecto de... de... de X o algo como que no sobrepase los hombros. Y en los hombros es... es... es lo mismo, ¿no? Alguien que tenga, por ejemplo, alguien de... la... la espalda como angosta, pues un sombrero de ala más grande va a hacer que la espalda, bueno, esté felt, efecto, ¿no? más simétrico. Y es básicamente un poco de la... de las recomendaciones generales y ya luego vemos qué color les gusta, también qué color les... les queda según su tipo de piel y para qué lo quieren usar. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!